Así es como va Rafael y cuenta cómo ha sido la llegada de su primera hija Liff hace apenas tres meses a su vida. A la modelo se le cae la baba con la pequeña. Y confesó que entre sus planes y los de su marido está darle más hermanitos a la bebé. La israelí fue la encargada de brindar de la mano de una conocida marca de champán la llegada del próximo 2017. Bar ha vuelto a recuperar la figura tras su reciente maternidad y desveló cuál fue su truco para volver a lucir tipazo. A pesar de no ser católica, la ex de Leonardo DiCaprio espera que estas navidades sean muy especiales, ya que serán las primeras como mamá. Es un año especial para mí, no celebro de Navidad, soy de Israel y somos judíos, tenemos Hanukkah, pero en general es un año especial para mí.